La tonta del bote es como me llaman, todos en el barrio al verme pasar. La pobre Susana con sueldos coletas, recoge colillas de cualquier lugar. Y todos los días... Bueno, pues a partir de ahora comienza el tonta del bote con los tontos del bote. A ver, cállate, Samuel, cariño, y haznos caso a las mayores. En primer lugar, por ayudarnos a sacar el número, te vamos a regalar un imán de las Feriddi para la nevera, ¿vale? Bueno, el imán cuesta dos euros. Si alguien quiere dos euros, pues nada, pues yo le doy un imán a cambio de dos euros, ¿vale? Para la nevera, ¿eh? No, 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 esto es un regalo para ti, por ayudarnos, ¿vale? Ya se ha acabado dos euros, ¿qué pasa? Bueno, pues nada. A ver, cuente aquí tenéis con nosotros. No, no, no. Cuente aquí. Por favor, Dios, ya. Pero, ¿qué os pasa con Nora? No, nadie se la joya, joder. Bueno, si sobrevivo a esto... Nadie de los que están ahí. Pues si sobrevivo a esto, cariño. Vamos a ver, vamos a ver, cariño, vamos a ver, sujeta esto, cariño, que aquí estoy en los premios. Ay, espera, perdón. ¡Turrrrrrrrr! Uno de los premios que os podéis llevar es el... ¡El Niñito de la Prohibida! ¡Turrrrr! ¡Turrr! ¡Turrrr! 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 Pues no te voy a enseñar el bote, que si no sales corriendo de verdad, bueno... Y no voy con él. También te puedes llevar, se puede llevar a alguien un chanchito con ocho euros en monedas de peña. ¡Turrr! ¡Hola! ¡Hola! Y aquí está la camiseta. Cambio... Esta camiseta de las pelis. ¡Hola! 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 a ver, hay que sacar número entonces, vale cariño, vamos a ver, venga, mete la manita y saca un número, es que has desatado, que te dan en canarias cariño, plátano, ay plátano ¿qué te dan? a ver cariño, a ver, el 13, el 13, el 13, el 13 Bueno, qué bien, cariño. Bueno, pues a mí no es nada. A la pregunta. A la pregunta, es verdad, es verdad. A ver, ¿dónde se va, dónde está Devonaciones y Exy Spaghetti? ¡A Asturias! ¡No! ¿A dónde? A mi tierra, de hecho. A mi tierra. ¡A Asturias! ¡Oh! ¡Otra bola! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Oh, qué pena, cariño! ¡A ver! ¡Venga, otra bola! ¡Qué mala suerte, iglesia, y claro! ¡Qué mala suerte! A ver. A ver, acá, porque tiene las bolas. A ver. Vamos a ver, cariño. ¡El treinta! 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 Pero a ver, cariño Lola Pero a ver, cariño Entre la música Entre la música Entre estas y tanto Lola ¡Cállate! Entre la música Estas y tanto Lola Y tú que no paras ¡No me entero, cariño! ¡No me entero! Estoy encapotada Tengo un catarro que no puedo con mi vida ¡Zorna! ¡Oye, verdad! Que no es Lola ¡Ah! ¡Usted es Lola! ¡Nora! 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 ¡Como no la has falta! ¡Nora! ¿Dónde está Jaze Espagueti? En portugues ¡Nora! 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 ¿Ya has visto lo que te puedes llevar, cariño? ¡Yo, tu no! ¿Eh? ¡Porque te hablo de la prohibida! ¡Mío! No, 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 no. Bueno, tienes que ir descartando la que no quieres. Esa deshaca. Bueno, caprichos y a ver qué pasa, cariño. No le gustan los animalitos. No le gustan los gatitos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, capri, a ver, a ver. Capitito. Azul, azul, a ver. ¡El chanchito! Bueno, el chanchito que yo llevo 8 euros en maneras pequeñas. A ver, otra, otra cajita, va a eliminar, venga. A ver, Nora. Cariño, Nora, venga. El pajarito. ¿No le gusta el...? ¿Cómo se llama este? El pajarito. ¿El colibrí? No le gustan los pajaritos pequeños. Pues bueno, no quiero que quita las bragas. Ojo, estás perdiendo todos los grandes. La camiseta de la Fellini. No, perdón, me he equivocado. El vinilo de la prohibida. No te pongas esto, ¿eh? No te pongas esto, ¿eh? No te pongas esto. ¿Cuál tiene menús y cosas este chico, eh? Lora, baila. Ahora, ahora, pon ella a la caja. Lora, baila. Lora, baila. Lora, baila. Lora, baila. Lora, baila. Lora, baila. A ver, venga, a ver, ¿quién es? Las marihuelas las mantengo, esto fuera. Esto fuera, ¿no? Sabes que tienes un bote todavía de 100 euros. Lora, baila. ¡Los ricos! Bueno, vamos a ver, cariño. O sea, si es así normal es. Ahora sí le toca el bote, doblan. Esto se hace. Ahora sí, la camiseta de las Fellini. ¡Sí, va! Porque Nora está entre el bote y el lote. ¡Venga, Nora! ¿Qué estás? ¿O te puedes? ¡Venga, Nora! ¡Venga, Nora! ¡Venga, Nora! ¡Venga, Nora! ¡Venga, Nora! Mira, yo estoy deseando que acabe esto. Por no aguantaros. Perdona, ¿dónde trabajas? ¿En qué restaurante? Para ir a tocarte un poco de esco. A ver, Nora, nosotros no sabemos dónde está, ¿eh? ¡Nora para la greca! A ver. ¡Venga, para la greca! ¿Qué creas con esta? ¡Bueno, vale! ¡Venga! 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 ¡Te la ha llevado, Lora! ¡Venga! ¡Venga! ¡La que te ha llevado... El Morreo! ¡Vamos! Sin una oportunidad, los cojones, guapa. ¿Puedes elegir con quién? Te puedes volar. Puedes ser así, venga. Un barrio ahí, así. Venga, venga. He comido lentejas, no te importa, no los viejitos. Venga, tienes que elegir o puedes quedarte con las dos. Incluso puedes invitar a algún amigo tuyo. ¿Pero por qué quieres ser así, si has hecho morreo? ¡Con Nora! Nora, cariño, ¿a quién eliges? ¡A los dos! Te puedo contagiar el catarro, entonces, venga, perfecto. ¿Quieres llamar a algún amigo tuyo? Sí, venga. Quiero llamar a Iván, por favor. Iván, vete por acá. Iván, vete por acá. Iván, vete por acá. Iván, Iván es nuestra hermana. ¡Oye! Iván, cariño. Venga, ya sé lo que podéis hacer. ¿Qué? Iván y tú. Venga. ¡Apaga la luz, cariño! ¡Vamos allá! ¡Venga! 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 Venga! ¡Venga! 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 Venga!